La Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas carece de indicadores que muestren el impacto de la investigación en la generación de leyes en los congresos locales, expresó Carlos Torres, presidente del organismo. Yo hoy por hoy no puedo decirle a usted cuántas leyes se hayan hecho en todos los congresos de los estados. No trabajamos la estadística, trabajamos la investigación, trabajamos los estudios parlamentarios. Dijo desconocer cuántos profesionistas alcanzan en los centros de investigación grados idóneos para desempeñar la labor. No le podría decir porque nosotros no nos dedicamos, le digo a la numeralia, nosotros nos dedicamos al estudio de fondo. Carlos Torres dijo que no hay iniciativas inmediatas para el diseño de un sistema de evaluación de la investigación legislativa. Ese es parte de lo que podría ser un tema, pero ya en función a la construcción, a ver cómo, cuántas leyes hizo un congreso, bueno, en eso no nos toca a nosotros. El presidente de Amexil destacó que los legisladores recurren con frecuencia a los institutos de investigación en temas parlamentarios. Con mucha frecuencia porque somos organismos del congreso, se pide el apoyo, se pide el servicio y para eso estamos nosotros. Pese a la cantidad de iniciativas y propuestas legislativas que emanan de centros e institutos de investigación, no existen instrumentos de mediación de su eficiencia. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.